Hola chicos, ¿os gustaría ver las aventuras de Hanna la cazadora? Hanna la cazadora Hanna la cazadora Hanna la cazadora Kubu, ya están aquí otra vez los traficantes malvados, no respetan nada Míralos Hara, como esto siga así nos quedaremos sin rinocerontes Déjame pensar un momento ¡Ya está! Tengo la solución Verás que sorpresitas se van a llevar Miedo me da lo que puede pasar por tu cabecita ¿Qué te parece si los distraigo mientras preparas tu sorpresita? ¡Perfecto amigo! Miedo me da lo que puede pasar por tu cabecita Kubu, todo está preparado ya Ven, rápido Estoy llegando mi sargento Uno, dos, tres ¡Ahora! Por fin los tenemos Las vacaciones que tendrán en la cárcel Espero les haga cambiar y piensen en las consecuencias y daños que causan sus malos actos Kubu, los rinocerontes han elegido el mejor camino Vivirán tranquilos y buscarán a un macho para crear una familia Uff Jara, no tenemos cena y yo ya tengo hambre ¡Mira ahí! ¡Gallinas de Guinea! ¡Ya tenemos cena! Ha sido un largo día Vayamos a cenar amigo Os 작isos ¡Ya tenemos cena! ¡Gallinas de Guinea! Gracias.